¿Qué onda? Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Oigan, aprovechando que estamos algunos de integrantes de la familia disfuncional y por supuesto Faisi, aquí haciendo enlaces para toda la República Mexicana, para que no se pierdan la quinta temporada de Me Caigo de Risa, pues aprovecho para invitarlos también. Por aquí anda Diego. Diego me dice, ¿qué va a pasar hoy a las ocho y media? Hoy estrenamos quinta temporada, banda. Ahí está. No se la pueden perder, ¿eh? Nuevas dinámicas, nuevos juegos, escenarios inclinados increíbles. Oye, qué buena toma, Águila. ¿Verdad? Vale, Águila. Es la buena toma. Que se vea el escotazo. ¡No, Águila! Hoy, ocho treinta de la noche, nueva temporada. ¡Ay! Por eso. ¡Buenos días! A ver, la otra toma. ¡Ay, ay, ay! Aquí está Isaac Salame también, que no se espera hoy, Isaac. Va a estar muy divertida esta quinta temporada, ¿verdad? Está fenomenal, sin duda, mi favorita. De las dos que he participado y de las cinco que he visto. Es que cada vez se pone mejor, cada vez se pone mejor, ¿cómo no? Pues muchas gracias a todos los que pedían ya la quinta temporada. No pasó tanto entre la cuarta y la quinta. Sé que se les hizo una eternidad, a mí también. Pero pues ya estamos aquí de regreso, de lunes a jueves, ocho y media, por Canal 5. El día de hoy, Michelle Renaud va a ser la madrina en este arranque de la quinta temporada. Así que pues esperemos que estén con nosotros, que nos escriban. Ya saben que somos muy activos todos, toda la familia disfuncional. Somos súper activos a través de las redes sociales. Así que esperemos que nos manden fotitos. Estamos jugando Es Pregunta, jugando Hazme Reír, jugando Si Se Parece. O comentando el programa. Hoy se va a poner buena la red social en la noche. Claro, por supuesto. Vamos a hacer tendencia. Siempre logramos hacer tendencia gracias a ustedes. Así que hoy no va a ser la excepción. Te mando muchos saludos, César, Moni, a todos los que se están conectando. Qué buena onda. Miren, estamos aquí en enlaces a toda la república. Ya estuvimos con toda la banda de Cuernavaca, de Piedras Negras, de Monterrey. Aquí parece que no hay nada, porque no hay nada, ¿verdad? Solo una pared verde, pero luego aquí se ve bien bonito. ¡Órale! ¿A poco no está increíble esta tecnología? A ver, ¿por acá quién anda? ¿Por qué no los puedo leer? Creo que no tengo muy buena señal. Solo veo sus corazonzotes. Y pues muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Muchos besos. Y tienen una cita hoy a las ocho y media por Canal 5. Me caigo de risa. Quinta temporada. Ya me voy, porque como no puedo leerlos, pues así nada más es monólogo. Bye, bye.